Pero... Nuestra inocente Shokofomi ignoraba por completo el oscuro y ambivalente destino que la aguardaba. La preparatoria Itan es una de las mejores de la prefectura, cuyo método de ingreso es a través de una entrevista. También hacen examen escrito, pero es puro cuento. Tengo que dar el primer paso. ¡Aquí viene! ¡Nos vamos a todos! ¡Un honor, señor! ¡No quiero morir! ¡No dejaremos que te acerques a nuestra diosa! ¡Los malandros de la clase! ¡Ellos nos protegerán! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ay, no, se me trabó la lengua. Espero que no hayan entendido mal. ¿Tú qué crees, querido? ¡Los malandros fueron sometidos! De pronto recuerda que nunca ha sido buena para elegir regalos. No sabe que le gustaría a los demás. ¿Se animará a ir sola al centro comercial? No se pierdan el próximo episodio de... ¡Ay, no se crean! Hoy se enteran. No puede ser. Logró hacer la combinación de tres luces secas en un instante. La abuela es muy fuerte. Por fin un digno oponente. ¡Nuestra batalla será legendar! Akira perdió al final por 34 puntos. Y su regalo se redujo en 3.400 yenes. De gente rara, sobresaliente y extraordinaria. Básicamente somos como protas y villanos de videojuegos. Esta es una serie de amigos y rivales. De drama y tragedia. Y ahora... La vida de Shoko Koni se ha vuelto un campo de batalla. Su misión es tener 100 amigos y ser una maestra de la comunicación. ¿Podrá nuestra protagonista cumplir su destino? ¡Ay, no! ¡Qué bruto! Se me olvidó mi ilusión en la casa. Si no me la pongo se me va a resecar mi pielecita. Tranquilo. Puedes usar la mía. Oye... Tienes excelente cuerpo. ¿Qué? Ahora... Encuérdate. ¿Un charco gigante? Hasta crees que va a caer en esa... Ay, no es cierto. Ahora sí que tengo donde quería. En cuanto se acerque a alguno de los charcos, podrá ver su ropa íntima por el reflejo del agua. ¡Es el no perfecto! Sí, muéstrame el color y la textura de la morca esconde tu entrepierna. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿La mordazo? La chica de preparatoria nos ayudó a ganar. ¡Qué guay! ¡La asesina silenciosa! ¡Como una flor en el campo de batalla! Se sintió halagada y orgullosa, pero no pudo decir ni pío. Solo nos mira sin decir nada. ¡Bacán! ¡Una belleza mística! ¡Quiero ser como ella cuando sea grande! ¡Yo también! ¡Tú no puedes dejar de hablar! ¡Hola! Parece que todos son muy amistosos, muy sociables, ¿no, Shoko? Pero ninguno se le acerca. Oye, Kaede, ¿tú cómo estás? ¡Ay, mi chito! ¡Todo chiquito y todo paellón! ¡Kaeede, relájate dos rayitas! Está celosísima. ¡Claro! ¡Qué tonto! No se acercaron para detenerme, sino para verme, porque son mis fans. Se le recetó el Windows. Ahí está. Perfecto. No hay más de mis fans a la vista. Es mi oportunidad. ¡Hola, Shoko! ¿Te gusta? ¿Así está bien? Sí. Pero ahora es lo más fuerte, más duro. ¡Listo! Ahora sí toman la foto. ¿Qué tal? Somos arte, Makoto. ¿Quién te crees que eres para mencionar el nombre de pila de nuestra diosa empoderada y etérea? Es diosa cómic para ti, maldito perro malnacido. Si piensas que estás a su nivel, estás que rebotas de pendejo. Solo eres un enfermo narcisista, una ramera cualquiera, sedienta de atención, egocéntrico y engreído. Si osas violentarla, te arrancaré el miembro y haré que te lo tragues. ¿Entendiste? Presuntuoso de mierda, 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 mierda. ¡Hostia puta! ¡Se murió! ¡El viento se puso a mis órdenes! ¡Feliz con mi maldición! ¡Prestad bien vuestro servicio! ¡Y sobre su faldita, derramad mi maledicio! ¡Se me levantó la faldita! ¡No me vean! ¡No, coño! Tendré que hacerlo yo mismo entonces. ¿Qué es? ¡Ay, perdón, arruzale! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡No! ¡Ay, maldito saco de mierda! ¡Está rotada por el poder del sol! ¡Miren, un arco iris! ¡Qué bonito! ¿Qué demonios están haciendo? Oye, ¿quieres que te ayude? Y Hito Hito se echó tremendo taco de ojo. Diosa me aguanté. ¿Me dejas tocar tus boobies? ¡Ah, la bestia! No, esperen. La luz de sus ojos refleja sinceridad y pureza. Clara como el alpino paisaje. E inocente cual bebé. Pero igual ella contestó muchas gracias, pero no. ¿Qué pasa? ¿Te sientes mal? ¿O qué te haces bolita? ¿Tienes frío? ¡Deja de callarte como tamal y salte a la cama, niña floja! Ay, mi amor, ¿por qué te resistes tanto? Si no vas a la escuela, tu premio de asistencia perfecta se irá al caño. No, ¿qué no? Perfecto, ahora un poco más a la izquierda. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Ay, ahora sí, mis divos. Los quiero a todos empoderados y etéreos. Son monumentos, estrellas, huracanes, tifones, tifones... ¡Una escultura de los dioses! Oigan, ¿les cuento un chiste? ¿Qué le dijo un esperma de barrio a otro? ¡Es de men! ¿Y ahora qué pasó? ¿No les gustó? Sí, más o menos. De pronto, me siento tan feliz y en paz. Y así el alma de Ren fue purificada. Purificados mis calzones. Dos días después. Ay, quiero ver las brajitas de mi diosa. Ren, se los dije.